Amado mío, cuando una puerta se cierra, una ventana siempre se abre, así que no te enfoques en esa puerta cerrada. Aprende a confiar en lo que está ocurriendo a tu alrededor, porque el giro que necesitabas está ocurriendo ahora. Recuerda que siempre que estés en la posición de ayudar a alguien, alégrate y hazlo, porque eso es el universo respondiendo a las oraciones de otra persona a través de ti. Cuando haces las cosas con amor y pensando en hacer en el bien al otro, nunca pierdes. Quédate con esa paz de haber hecho lo correcto. Si todo a tu alrededor parece oscuro, mira de nuevo, quizás tú seas la luz. El universo ama la gratitud, y cuando haces las cosas de corazón sin pensar en recibir algo a cambio, entonces las bendiciones empiezan a llegar a tu vida de todas partes y de donde menos las esperas. Recuerda que las lecciones se repiten hasta que tú rompes el círculo. Hoy las energías angelicales te traen este mensaje divino, aléjate de esas personas que te tratan mal, y no te sientas mal por ello, pues ellos lo hacen porque saben lo que tú vales, lo que tú brillas, y se dan cuenta que pueden hacerlo porque tú no ves ni reconoces tu valor, tu luz, por eso ámate mucho y priorízate siempre, y entonces le quitarás el poder que creen tener sobre ti. Al final el único que sabe la verdad sobre ti eres tú. Sé que a veces te cuesta soltar y dejar ir aquello que te hace daño porque crees que no mereces nada mejor, pero déjame decirte que eres maravilloso y vales mucho. Estás destinado para grandes cosas y lo mereces por derecho divino. Recuerda que en la vida es más importante lo que tú piensas de ti que lo que los demás piensan de ti. Tienes una energía tan linda y me duele que no te des cuenta, porque por donde quiera que pasas transformas los espacios, las personas, las situaciones, el entorno y las circunstancias. Trabaja mucho en ti mismo y aprende a aceptar que no eres perfecto, pero eres genial tal y como eres, así que si alguien te juzga o te señala por ser diferente, o tiene una percepción o una opinión, paz a página, Dios te hizo único y maravilloso tal y como eres, y eso es lo que importa. Recuerda que las críticas que puedas recibir a tu alrededor no te definen ni dicen quién eres, es sólo un reflejo de lo que le falta al otro. Son suposiciones que la mayoría de las veces vienen intencionadas con envidias y resentimientos, y eso querido mío no es tu problema. Tus guías espirituales se sienten guiados a decirte, aprende a calmar tu propia tormenta, deja salir eso que perturba tu conciencia y entristece a tu espíritu. Aléjate de las víctimas, porque necesitan convertir a todos en culpables. No olvides que poner límites es un acto de amor propio. Dejar en claro lo que no te gusta, lo que te duele, lo que te molesta, lo que sientes, es una hermosa y bonita forma de cuidarte. Recuerda que cuando tú quieres algo de verdad, tu mente, las energías universales y las energías angelicales hacen todo lo posible para encontrar eso que buscas. Hoy Arcángel Miguel te trae este poderoso código sagrado 0927 para que lo actives. Él te dice que lo uses para limpiar espacios de objetos, entidades negativas de todo orden, personas y vibraciones. Lo puedes utilizar para tu casa, oficinas o cualquier lugar al que ingreses y sientas una atmósfera densa y energías malas y estancadas. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos, lo puedes hacer en silencio o en voz alta, como te sientas cómodo. Solo ponle la intención deseada y da las gracias una vez ya esté activado este poderoso código sagrado. Amado mío, hoy necesitas el siguiente consejo positivo del día. Sé amable y compasivo con el mundo, o por lo menos inténtalo, pues allá afuera hay muchas personas, más de las que te imaginas librando batallas que no le cuentan a nadie. Sé que la intuición y la compasión son ahora tus grandes herramientas para ayudar a los demás. Recuerda que no te daña lo que te falta, sino la creencia de que lo necesitas. No dejes que las personas te pongan en su tormenta, ponlos en tu paz y verás la diferencia. Siempre que tengas la oportunidad de dejar algo bueno en la vida de los demás, no dudes en hacerlo, se trata de devolverle a la vida lo mucho que también recibes. Amado mío, recibe con mucho amor este maravilloso decreto. Repítelo en voz alta o en silencio, como te sientas cómodo y sobre todo hazlo con la intención de la gratitud. Dice así, atraigo a mi vida todas las personas, oportunidades y herramientas necesarias para hacer mis sueños realidad. Gracias, gracias, gracias. Atraigo a mi vida todas las personas, oportunidades y herramientas necesarias para hacer mis sueños realidad. Gracias, gracias, gracias. Recuerda, amado mío, no es como te caes lo que habla de ti, eso no es lo importante, realmente lo importante es como te levantas. Cuando te rindes y te desprendes de eso que no puedes solucionar, de la nada el universo responde de formas increíbles. Nada es un error o una casualidad, todo lo que ocurre en tu vida es un paso en tu evolución. Te animo a que compartas este mensaje con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Recuerda que puedes hacer una donación al canal en el botón gracias abajo de este video. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!